No, no, es una decisión futbolística. ¿Lo vas a considerar igual para el banco de suplente o por ahí la...? No, 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 seguramente para este partido no. ¿Ya ha tenido la posibilidad de ganar o no hace falta ganar suplente? No, sí hablamos recién con Claudio, bien. Omar, ¿y Rima se vio en Cuba? ¿Es una gente que otra vez se ocupa un lugar en el banco? Sí, sí, Fede va a estar en el banco. Va a estar en el banco y bueno, ojalá el equipo mejore y pueda entrar a darnos lo que él tiene, ¿no? A veces quizás yo fui quien me apuré en darle rápido la responsabilidad de ponerlo en el equipo cuando en realidad el equipo no ha estado como el torneo pasado. ¿Podría volver a un tizano, Omar? Es probable. Creo que se le avisaron que jugó. Quizás no estuvo, bueno. ¿Estuvo? Oye, estuvo. ¿Me hace preguntas que ya se ve? Sí, sí, me hace que ya se ve. Pero es probable que esté Matías, sí. Omar, recién dijiste de Moreno una cuestión futbolística. Siendo más específico, ¿qué viste? ¿Fútbolística? Nada. Fútbolística. No hay ninguna otra cosa rara. Hemos hablado con él y bueno, tiene que seguir metido porque lo vamos a necesitar. Eso te quería preguntar. ¿Puede ser que en algún momento lo vuelvas a tener en cuenta? Sí, sí, sí. Acá tenemos... Los que están lo tenemos en cuenta todos, ¿sí? En esto fuimos siempre claro. Vemos los 33 y vamos evaluando semana a semana. Hay muchos chicos que están bien, que no les toca. O el tema de los 9. Hugo Fernández. Hugo Parra se lesionó. Está bien Penco. Menéndez. Hace rato que les comenté que estaba bien. Ojalá que en el momento que les toque, la puedan romper. Porque en definitiva esa es la buena competencia. Hoy me toca tomar una decisión. El pibe Villar la viene elaborando bien. Ojalá les salga bien el partido, porque esta es la realidad. Pero uno trata de ir mirándolos a todos y que esas competencias sean sanas y que cuando les toque, rindan para el equipo. ¿Lo ha entendido, Claudio? A ningún jugador le gusta salir. Esto está claro. Y sobre todo a un jugador de la trayectoria de Claudio. ¿Cuesta más sacar a un jugador de tamaña trayectoria? No, no, porque todos se sienten mal. El que ha sido jugador nos da bronca que nos saquen porque nos sentimos irresponsables de mal momento. Y en esto fue muy claro. Estoy tratando de buscar que este equipo vuelva a tener esa confianza. Y hoy le tocó salir a él, pero no es algo definitivo. Acá los tenemos en cuenta todos, ¿no? De acuerdo a lo que hagan en la semana, obviamente vuelven a tener la oportunidad. Y esto fuimos claros en el primer día. Son 33, traten de entregar todo porque los estamos viendo y bueno, cuando estén bien van para adentro. Omar, nunca fuiste de dramatizar. Pero tal vez el partido sábado puede ser un partido muy importante para vos, el más importante o el más difícil que llegaste. Son todos importantes, ¿sí? Teniendo en cuenta que venimos de dos derrotas, es un partido como todos, importante, ¿sí? En definitiva vamos a entrar a ganar como siempre, tratar de hacer lo mejor posible, pero yo no pierdo la tranquilidad. Sé que esto es largo, ¿sí? Todos estamos ansiosos porque sabemos que con la irregularidad de los equipos de arriba, si nos hubiera tocado ganar uno o dos partidos, estaríamos muy cerca, pero no hubiera definido nada. Hoy todo esto pasa por la confianza, ¿sí? La confianza que por ahí no se ve que tenemos y la confianza que estamos, la desconfianza que estamos transmitiendo, ¿no? Pero bueno, me quedo con los 30 minutos del otro día y ojalá podamos volver a repetir y empezar a hacer goles. Omar. Sí. El otro día, pues, dijiste que les demostraron que Insúa no era el problema. ¿Por qué todavía Insúa no es incluido dentro de la insuficiencia? Porque quiero que el equipo esté bien para recibir a Insúa. ¿Sí? Si no, volvemos a entender que ponemos a un salvador, ¿sí? Y esto lo he hablado con el jugador y creo que vemos muchas cosas que el equipo hoy no está compacto en el juego, no está compacto en un montón de cosas y en vez de poner una persona o un jugador que podamos explotar por lo que tiene, lo obligamos a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, con la tranquilidad que tenemos que tener en este momento, que el equipo vuelva a hacer y seguramente después con Insúa potenciaremos el rendimiento. O sea que si encontrás la solidez, ¿se puede llegar a volver a pensar en un equipo con los de arriba como lo planteaste en un arranque? Creo que sí. Siempre manifesté que el problema no era de un jugador, sino era del funcionamiento del equipo, ¿sí? Esperemos que volvamos a tener esa pausa que tuvimos, esa tranquilidad para que el equipo pueda pasar, pueda hacer una transición rápida y no una transición lenta donde quedamos muy expuestos en muchos partidos, ¿sí? Y hoy la parte esta del torneo te obliga muchas veces a desesperarte, sobre todo cuando nos vienen a jugar esperándonos y nos convierte en un gol. Así que hay que tratar de volver a tener esa tranquilidad y defendernos mucho con la pelota. Me quería preguntarte por el hecho desagradable que se vivió ayer, si lo atribuís a algo en particular o si crees que fue un hecho al lado, me refiero a los perros que ejercieron al carril. Sí, la verdad que es un hecho desagradable, yo no me hago cargo ni que sea para nosotros ni nada por destino, al contrario. No tengo miedo, ya tuve bastante miedo en una época de mi vida, así que ahora, nada, acá tenemos que pensar en jugar al fútbol y pensar en ganar contra Huracán y nada más. ¿Tuviste que lo con los jugadores? No, no, no. No, no, no se falta, no. Estamos muy metidos en lo que tenemos que hacer y en lo que tenemos que mejorar y todo lo que pase alrededor. Obviamente estamos atentos, pero no nos tiene que desviar nada de lo que tenemos que hacer en la partida. Pero mamá, ¿puedes encontrar una semana desde que llegaste que no haya pasado algo extra futbolístico? ¿Esto complica en el equipo o futbolísticamente? No, no. Hay que prestar atención a lo que tenemos que hacer. Todos los de afuera, si empezamos a darle bola a todos los de afuera, estamos mal. La única realidad es lo que hagamos el día del partido y cómo nos preparemos para ese partido. Así que la realidad es lo que hagamos dentro de la cancha en los días de semana, que es muy importante, y el día del partido, que es lo que tenemos que hacer. Omar. Hasta ahí.